¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Un, dos, tres! 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 Y no estaba muerto, no, no Ahora vamos a tomar otra caña, buen cruz Y no, 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 no Y el que no le diga, joven, es porque esta noche al payaso no le voy a dar los dineros Y no, 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 no Y no, 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 no La señora, se lo dejo, se lo dejo Esta buena, niños, ¿habrás traído, no? A mí que no, nada, nada, porque la gente no ha dicho nada Se ha dicho, se ha dicho Ahora va a divertirlo, joven. ¡Vamos, queridos! ¡Despajito conmigo! Estoy súper, estoy súper. Estoy súper enganchado con los programas de cocina. Y un flipo con la guiñano, con los cheques y con la jornilla. En mi casa hago al día 20 o 30 platos de todo. Y para limpiar los cacharros, ay, tú ves, yo me hago el tonto. Le hago a mi valienta unos arroces con mojavante. Que a mi lado, chico, es un mojón de lo grande. Hago unos culas, hago unos magres, que es que son la caña. Que llega a ser tan bueno, que dice mi esposa. A ver si dejamos la comidita y empieza a comerte ya otra cosa. Yo mato porque matar es mi obsesión. Yo mato porque matar es mi diversión. Yo mato por mi locura, para sembrar el terror. Pero si veo una cacha de envergadura. Ay, si muero yo. Ay, si muero yo. ¡Despajito conmigo! ¡Despajito conmigo! La crisis está haciendo el trago y la gente que está bobiada. Ha vuelto la pillería y se le echa ya mucha cara. Engaña hasta la infanta con el listo de su marido. Ella pone cara tonta y él va llenando los bolsillos. Ayer pedí un taxi que me llevó de una punta a otra. Que eran veinte euros. Me dijo al llegar el nota. Me bajé del taxi, le di diez euros y me hice el otro. Aquí faltan diez euros. Me dijo a mi enmienda. Y le dije yo, usted ha venido conmigo. Así que todos lo pagamos a media. Me cargé a mi padre porque me dijo que yo era ofrenda. Me cargé a mi madre porque me puso que tiene en tela. Yo puedo cargarme a que de hecho me dé la gana. Y de vez en cuando, de vez en cuando, a quien me cargo es a tu hermana. ¡Oye! ¡Aplausos! 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 ¡Alajé eso, arrané eso! ¡Aplausos! ¡Voy! ¡Aplausos! 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 Época Luce tiene la gente que yo asesino en la película y la serie. Se la dan todo de gente lista pero al final van cayendo como los días. ¡Aplausos! 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 Está una tía dentro de su casa se oye un ruido afuera y sale a ver qué pasa. Donde va niña con la caraja que te vea la cola del pulpo y sin navaja. Que te vea la cola del pulpo y sin navaja. Y luego está ese chaval que se esconde en un displaz dentro de un armario que no tiene salida. A ese lo rajo siempre hasta el cojote pero hasta el dedo y dos cuantas por carajote. La preferida pa' mí de todas las víctimas y las que en la cama están echando un tiri. Ten por seguro que también los mato pero eso sí, antes me quedo mirando un rato. ¡Aplausos! 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 Carlos Mata Jugador de fútbol Juan Mata Uno más antiguo Nos han matado Bebida preferida El mate Calcita grande de pelo Mata Márcalo Jardina Mata Lugas de Córdoba Mata No se observa No se observa nada raro ¡Aprobado! ¡Aplausos! Seguridad social Seguridad social Seguridad social Seguridad social Seguridad social Es la pata Ya lo ves que la cosa está mal El tema de sanidad La cosa está para echarse a temprar La pública es pa' que la parta un rayo Y el seguro privado También tiene en su contra Que te das con la borra Y entonces ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde vamos a curarnos cuando estemos heridos? ¿Dónde voy a curarme cuando estemos malidos? ¿Quién te va a curar la enfermedad del pelo? Que tiene maquillotes en su pintero ¿Quién le va a curar a esa vieja la cara? Que es la que anuncia la fabada azuliana Que te va a curar la Aníbala en mi averiato Que está más a los brazos que se tire el pato ¿Y quién te va a curar a ti, cariño mío? ¿Quién te va a curar el culito partío? ¡Aaah! Lo mío es lo de menos Chucky es un muñeco de trapos Pero a pesar de todo él se quiere casar Pero la criatura no entiende que con esa burrina no puede Ahora lo lleva buscando porque lo llena de arena Porque lo llena de arena Ahora lo lleva buscando porque lo llena de arena y lo utiliza el campero para asuntar a la nena Hace rían así, sí Hace rían así, sí No vean qué buena está Y cuando la miran mucho le pegan una vaca ¡Ay, Gelly, Gelly, Gelly! ¡Se nos causa el Chucky! ¡Ay, Gelly, Gelly, Gelly! ¡Ay, su papa! ¡Ay, Gelly, Gelly, Gelly! ¡Los novios se van a casar! ¡Qué bonísima, simpática y graciosa! ¡Qué va la novia! ¡Yole, yole, yola! ¡Qué elegante, qué coqueta y qué pomposa! ¡Qué va la novia! ¡Yole, yole, yola! ¡Qué brillante, qué estupenda y glamurosa! ¡Qué va la novia! ¡Yole, yole, yola! ¡Y guapa no! ¡Guapa no, cojones! ¡Guapa no! La niña del pozo Es una cocina Quiere más que un milo cruzado con bubilla Es desagradable Y tela de marrana Y no será porque ahí dentro no tenga agua Los apeinan la vida ¡Cerda! Y con esos pelitos Es Mario Vaquerizo Si tienes agua fresca, niño ¡Te ha equivocado de vos, niño! ¡Te ha equivocado de vos! ¡Sueño contigo y me ha arrancado! ¡Venme a cagar en la leche que has clamado! ¡No voy a tono ya! ¡Lo sabía! ¡Pero es que camela no hay de tono en la vida! ¡Guarda ya los cuchillitos! ¡Más te ché! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El que alumbra tu camino, de tus penas y alegría. Yo soy el que pinta su cara y te canta una cosa pa' verte bailar. El que corretea descalzo con las madrugadas de tu carnaval. Soy el que pondea tu bandera por donde quiera que va. El que en su corazón lleva grabado un antifá. Y atiende al nombre de carnavalero. Porque yo soy el que te busca en cada esquina de tus calles pa' cantar. El tonto de la clase de la fiesta de mi ciudad. El que nunca te esconde su te quiero. El que nunca te falla cuando llegas primero. Así que esta noche, mi niña, tú no me tengas miedo. 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 Tú no me tengas miedo.